Hola, un saludo de nuevo. Muchas gracias por verme una vez más en un nuevo vídeo en donde vamos a hablar, como es habitual, de psicología y en esta ocasión también de trabajo. Concretamente vamos a elegir un tema muy interesante, que es el tema de la autoestima. Es uno de mis temas favoritos con los que más he estado trabajando a lo largo de los últimos años y de las cosas que más me han aportado a mí a nivel personal también, porque cuando tratas de ayudarle a pacientes que tienen baja autoestima, tienes que formarte bien para saber qué pensamientos, qué ideas están detrás de una baja autoestima y cuáles son los métodos para tratar y trabajar esa baja autoestima y que la persona aprenda a valorarse más y a quererse más, en definitiva. Y eso, el hecho de trabajar, estar en contacto con ese conocimiento, pues la verdad es que también aporta mucho a nivel personal para poder tener una vida más plena o más satisfactoria. En esta ocasión voy a hablarte de la autoestima, pero vinculada con un ámbito muy concreto que es el ámbito laboral. Vamos a hablar de 8 signos de la baja autoestima a nivel laboral, sobre todo para que si tú o alguna persona de tu entorno consideráis que tenéis baja autoestima, sepáis identificarla. Identificar un problema es el primer paso para conseguir trabajar con él y superarlo. Con lo cual espero que te guste este vídeo y estos 8 signos de la baja autoestima de los que te voy a hablar. Vamos a arrancar ya, si te parece. Vamos a hablar del primero. El primero de los signos de la baja autoestima a nivel laboral es la falta de seguridad a la hora de proponer nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos cambios, nuevos puntos de vista. Es decir, una falta de seguridad a la hora de proponer nuevas cosas a la empresa. Si te das cuenta, esto es un problema importante porque una de las cosas que enriquece a una empresa a la hora de desarrollar nuevos proyectos, pues son las aportaciones de los trabajadores y no solo de los ingenieros de la empresa o de los gerentes, sino también de cada uno de los trabajadores independientemente del puesto que tengan. Todos los trabajadores tienden a generar ideas de cómo hacer las cosas mejor y eso ayuda al funcionamiento general de la empresa. Las personas con baja autoestima, en cambio, son más reticentes a aportar estos nuevos cambios, estas nuevas ideas. Se pone una autocensura importante que les lleva a no transmitir sus ideas al entorno. Simplemente, si te das cuenta, por el miedo a ser rechazadas o evaluadas negativamente, entonces se las quedan para ellos e incluso existe una tendencia a no generar esas ideas. Es decir, que ni siquiera surgen porque se pone una autocensura antes de pasar al nivel consciente que te lleva a saber esa idea que estás teniendo para luego, en el caso de que la tengas, poder plantearla. Entonces, uno de los signos de la baja autoestima, el primero, es la falta de seguridad a la hora de proponer esas nuevas ideas, esos nuevos proyectos o cambios o tu propio punto de vista. El segundo de los signos de la baja autoestima a nivel laboral es la mayor dificultad para asumir nuevos retos, nuevas propuestas que puedan implicar un reto. Un reto puede ser unas nuevas funciones a nivel laboral, unas nuevas tareas o, por ejemplo, hay empresas que abren delegaciones en otras ciudades y algunos de los trabajadores de esta empresa son enviados a esas otras para arrancarla, para ponerla en funcionamiento, ponerla en marcha. Las personas con baja autoestima tienden a negarse a asumir esos nuevos retos, esas propuestas, simplemente porque no tienen una convicción importante de que vayan a poder hacerlo bien. Por lo tanto, desestiman o rechazan estas propuestas y facilitan que otras personas asuman esos nuevos retos. El tercero de los signos de la baja autoestima a nivel laboral son las tendencias a generar malas relaciones entre los compañeros de trabajo, malas relaciones habitualmente motivadas por la dificultad para decir que no que tienen las personas con baja autoestima. Las personas con baja autoestima, como no quieren ser rechazadas, como no saben cómo decir que no, cómo parar los aprovechamientos de otros trabajadores hacia uno mismo, empiezan a asumir tareas que no les corresponden, que les corresponden a otros compañeros, pero se las pasan. Y estos, como digo, no saben decir que no, no saben decir no me corresponde, no tengo tiempo, no quiero hacerlo, no es mi función y como no saben decir esas cosas, pues empiezan a hacer tareas que no les corresponden. ¿Qué entrama esto? Esto implica que te quedas con rabia de estar haciendo cosas que no son tus funciones por facilitar el trabajo de otros compañeros, pero insisto, a disgusto porque tú ya tienes otras responsabilidades, porque tú ya quizás vas mal de tiempo para entregar tus tareas y esa rabia por estar haciendo cosas de otros la proyectas hacia tus compañeros y genera distanciamiento hacia ellos, relaciones laborales frías con otros compañeros y una falta de entendimiento generalmente. Entonces este es un tercer signo también muy muy importante. El cuarto de los signos de baja autoestima a nivel laboral es la dificultad para progresar a nivel jerárquico dentro de la empresa, es decir, para ascender, para promocionar, para asumir nuevos puestos de responsabilidad. Las personas que asumen esos nuevos puestos de responsabilidad, como sabrás, tienen en ocasiones que ponen en marcha ideas que no siempre están al gusto de todos. Las personas con baja autoestima tienen por definición una intención y un deseo de gustar y de agradar. Las personas que tienen alta autoestima no les importa recibir estos rechazos, los asumen como algo normal y natural de su puesto de trabajo. Las personas con baja autoestima sí que se ven muy afectadas. Por lo tanto, como los puestos más altos a nivel jerárquico implica disgustar en ocasiones a compañeros de trabajo, las personas con baja autoestima suelen rechazar el asumir estos ascensos o estas promociones. El quinto de los puntos, de los signos, de la baja autoestima a nivel laboral es la dificultad para tomar decisiones en el puesto de trabajo. Decisiones tanto de cosas muy pequeñitas, minúsculas, quizás importantes, como también, lógicamente, grandes decisiones. Podemos poner el caso, por ejemplo, de una secretaria a la que le pidieron comprar carpetas para la oficina. Si esta secretaria tiene una muy baja autoestima, quizás tarde mucho tiempo, demasiado tiempo, para elegir esas carpetas porque estará buscando que sean del agrado de sus compañeros y para eso tiene que elegir el color perfecto, la forma perfecta, el tamaño perfecto y eso le lleve mucho tiempo. Si tenemos en cuenta que el día a día una jornada laboral implica tomar muchas pequeñas decisiones y que todas estas se alargan en el tiempo para tomar la mejor decisión posible, tenemos que las personas con baja autoestima se enredan en temas minúsculos que hacen que sus tareas se extiendan demasiado tiempo, por no hablar, lógicamente, de las grandes tomas de decisiones. Hay veces en donde necesitas tomar una decisión que implica a tu familia, porque a lo mejor te han propuesto mudaros a otra ciudad o que implica a otros compañeros de trabajo, porque implica cambios de turno o que implica cómo haces tu tarea para valorar el resultado final del producto que haces. Cuando estos cambios requieren que tomes decisiones en tu vida más drásticas, el lentecimiento a la hora de tomar decisiones es mucho más acusado, mucho más notable. El sexto de los signos a nivel laboral de baja autoestima es la mala ejecución de exposiciones en público o en reuniones de trabajo. Cuando una persona trabaja a nivel laboral, en ocasiones tienen que hacer exposiciones de productos, exposiciones comerciales, ir a reuniones de trabajo y las personas con baja autoestima, como están siendo evaluadas en esa exposición, tienden a ponerse más nerviosas y a rendir peor en estas exposiciones. Incluso la tendencia natural es a eludir o evitar el acudir a estas reuniones en donde van a ser evaluadas. Entonces, la mala ejecución en las exposiciones en público o el rechazo a hacerlas es otro de los signos de la baja autoestima a nivel laboral. El séptimo de los signos, también muy frecuente, son los sentimientos de parálisis ante la culpa. Esa emoción tan instaurada desde pequeñitos y que cobra su florecimiento en ocasiones a nivel laboral cuando has hecho cosas mal, como a todos nos puede pasar, o has generado problemas en la empresa porque has estropeado un producto, un proceso, has dejado descontento a un cliente. Bueno, puede que te aparezca esa sensación de culpa. Esa sensación aparece tanto en personas con baja autoestima como con alta autoestima. Es una sensación normal y natural, fruto de la educación que todos hemos recibido. Tampoco es negativa porque nos ayuda a reflexionar sobre qué hemos hecho mal para luego corregir y hacerlo mejor. La diferencia entre las personas con baja autoestima y con alta autoestima a nivel laboral es que las personas con baja autoestima se enzarzan más tiempo en esa sensación de culpa. Le dan más vueltas en el perjuicio que le ha ocasionado al cliente, en el desagrado del cliente, en qué puede estar molesto, en qué tendría que haber hecho otra cosa. Y las personas con baja autoestima están durante muchas semanas, a veces meses, dándole vueltas, sintiéndose culpables por algo que deberían haber dejado atrás hace mucho tiempo. Las personas con buena autoestima reconocen los errores, el perjuicio que han podido causar a otros o a la empresa, pero enseguida pasan página, aprenden de ello y se centran en otros temas más relevantes o importantes para ese momento en sus vidas y en la vida de la empresa. Entonces no se estancan, no se paralizan en definitiva. Y el octavo y último de los signos de la baja autoestima a nivel laboral es usar la propia imagen como impedimento para realizar determinadas funciones en la empresa. Hay veces en donde tu imagen tiene que exponerse al público, las personas con baja autoestima son reticentes a asumir determinadas funciones en donde esto sucede. Por ejemplo, cuando una empresa quiere enviar a trabajadores a ferias comerciales en donde se hacen exposiciones de sus productos o, por ejemplo, cuando una empresa necesita salir en prensa o hacer entrevistas o algo que le dé más notoriedad social, las personas con baja autoestima huyen de situaciones en las que puedan ser evaluadas o juzgadas físicamente, porque tienden a sobrevalorar la importancia que tiene ese físico, esa perfección, ya sea a nivel físico, de vestimenta, de manera de hablar, de manera de expresarse y por lo tanto rechazan el aceptar estas funciones en donde se espera o se imaginan que otros vayan a evaluar a nivel físico a esta persona, a este trabajador o trabajadora. Bueno, hasta aquí han llegado los ocho signos de baja autoestima a nivel laboral. Espero que te hayan ayudado, que te hayan hecho pensar, que te sirvan en tu desarrollo profesional y laboral y nada, simplemente desearte que tengas un grandísimo día. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo y te invito a ver el resto de mis vídeos en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.